Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a VicSpain, yo soy Marcos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no os traigo un vídeo cualquiera, sino que os traigo la navaja más importante de este 2017. Bueno, en realidad, este tipo de navaja se ha convertido en la navaja más especial de cada año en los últimos 7 años, puesto que la primera empezó a comercializarse o a fabricarse en el 2010. Sí, muchos ya sabréis de qué se trata y hoy os traigo, a ver, que está por aquí, con mucho cuidado, la Damasco de 2017 Limited Edition. Aquí está, por fin, os dije la semana pasada que os la traería y la he conseguido. Deciros también que este vídeo no sería posible sin Manuel, él sabe por qué, así que Manuel, muchísimas gracias por hacer posible este vídeo de esta Damasco 2017. Bueno, vamos a sacarla, no de la caja, pero sí que de este cartoncito que tiene para verla en todo su esplendor. Mirar, 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 qué maravilla. Vamos a ponerla por aquí. Aquí la tenemos. Mirar, qué chulada. Bueno, me veis ahí el reflejo, obviamente, del cristal. Pues sí, tenemos esta Limited Edition 2017 Damasco, que esconde una característica que yo creo que no habíamos visto jamás y ahora os lo voy a explicar. Bueno, muy chula. En este tipo de caja, todos los años vienen estas Limited Edition Damasco. Mirar qué chulada. Una presentación espectacular. Una presentación como tienen que ser. Siempre decimos que las cajas de Victorinos para mí también son muy importantes. No solo la navaja, sino también la presentación. Y creo que las Damasco, obviamente, su precio es mucho más elevado, pero creo que en las Damasco, Victorinos, sí acierta con la presentación. Vamos a abrirla. Esto es madera, ¿eh? O sea, mirar por aquí. Mirar qué chulada. Vamos a abrirla. ¡Wow! Y admirar esta maravilla, esta Damasco 2017. Bueno, aquí la tenéis. Voy a acercarosla. Vamos a cogerla, pero quiero acercarosla para que la veáis bien. Mirad. Bueno, lo primero que nos llama la atención nada más verla es, o son, mejor dicho, las cachas. Realmente, mira que lo he estudiado. No he entendido muy bien de qué son las cachas, pero voy a tratar de deciroslo o de daros mi apreciación, ¿no? Mirad qué chulada. Mirad, mirad. Mirad qué bonita. Obviamente, esto es una navaja para coleccionistas de verdad, ¿vale? Nadie se gasta este dinero en usarla. O sea, Victorinos, luego os digo, que pone ahí que se puede usar. Ya, sí, pero ¿quién va a usar esto? ¿Quién va a usar esta maravilla que es una auténtica pieza de colección? Mirad qué chulada. Imaginaros tener una vitrina y tenerla así puesta. O sea, es que yo daría mi vida prácticamente por tenerlas todas. Yo no las tengo todas, pero sí que hay gente que las tiene todas. Van muy, muy, muy locos, la verdad. Bueno, vamos a apartarla un poquito por aquí, sin perderla de vista. A ver si me la van a robar. Y muchos sabéis, o se publicó, de que esta Damasco en realidad es una Outrider. Bueno, es una Outrider con algunas diferencias. Y os he traído la mía, que tengo aquí, en cachas de nylon rojas, para enseñaros que no son exactamente iguales, ¿vale? Concretamente esta Outrider me la regaló mi amigo Matarife, Matarife Rojo, hace dos o tres años, tres años creo, por mi cumpleaños. Y la verdad es que le tengo mucho cariño, puesto que al final es un regalo, ¿no? Bueno, esta Outrider en realidad tiene 14 usos. Mientras que esta Outrider Damasco 2017 solamente tiene 10. Ya veréis por qué, ¿vale? Voy a sacaros las, por así decirlo, las herramientas más características. Y como vemos, tiene hoja grande, sierra, tijeras, ¿vale? Esas serían las características top, las principales. Y por la parte de atrás tendría ponzón, escaliador y secacorchos, ¿vale? Esta sería la Outrider original. Vamos a ver qué diferencia tiene con esta Outrider Damasco. Deciros también algo muy importante, y es que esta Damasco Outrider está limitada a 5.000 unidades en todo el mundo. Así que, si os hacéis con una pensar que solamente hay 4.999 personas que la puedan tener, prácticamente es una navaja única. La verdad, como os he dicho en la presentación, me encanta, ya que además, mirad, para toda la gente que probablemente no haya tenido una en la mano, y no digo porque no os la hayáis comprado, sino porque son difíciles de encontrar, ya que prácticamente por tienda solamente llega una. Fijaros que viene con estas pestañitas para hacer que, ¿veis? No se mueva de la caja y así no se estropee ni baile dentro, ¿vale? ¿Veis? Entonces, para sacarla y tenerla en la mano, hay que desplazar hacia allá, veréis. Hay que sacarla con mucho cuidado, levantando y sacándola con mucho cuidado para acceder a ella. ¡Uh! ¡Ya tengo! Mira, ya la tengo en la mano. ¡Madre mía! Esto ya está nervioso. Vamos a poner esto por aquí y admirar esta belleza. Diez funciones en esta Damasco Outrider y, bueno, ya os he hecho un spoiler casi, de que, oh Dios mío, en la parte de atrás no hay herramientas. O sea, para mí esta navaja es única, porque es edición modificada, por así decirlo, y además mirad lo que trae por aquí. Bueno, vamos a darle la vuelta, vamos a ver, como siempre, sus características. Me da igual el peso, que por cierto, pesa 140 gramos. Me da igual su altura, 19 milímetros, porque esta navaja, repito, es una navaja de colección. Bueno, muchos os estaréis preguntando que de qué son sus cachas, ¿vale? Pues es una historia, porque Victorinox ha dicho que sus cachas son negras, ¿vale? Hasta ahí lo vemos, y que son epicurean, o epicurean, ecológicas y sólidas, ¿vale? Epicurean, o el epicureísmo, es un movimiento filosófico. No es un material, por lo tanto, no entiendo muy bien cómo están hechas estas cachas. Si las toco, entiendo que es como material reciclado, ¿vale? No es cartón, pero es como si fuese un material, tampoco la quiero sobar mucho, ¿vale? Pero es como si fuese un material reciclado, eso es verdad, ¿vale? Repito, ellos dicen que son cachas ecológicas y sólidas. Es verdad que son muy sólidas, pero sí que el tacto lo tiene, pues eso, como de cartón, ¿no? De este cartón reciclado duro, aunque repito, no es cartón, pero es algo muy, muy parecido. Mirad qué bonita es. Bueno, vamos a ver esas 10 herramientas que trae Stout Rider, aunque obviamente la que más nos interesa, o la única que nos interesa, es su hoja de damasco. Victorinox dice que es una hoja muy elegante, y que está confeccionada con acero de damasco de alto rendimiento. Además, dice que esta hoja es de alta resistencia a la corrosión y al desgaste, y que también ofrece una excepcional eficacia al corte. La verdad es que os diría que el que la vaya a usar está loco. Para mí son 100% navajas de colección y jamás lo usaría. Es verdad que cortará muchísimo, que será súper resistente, pero yo jamás, jamás la usaría. Repito, jamás. Bueno, una maravilla. Fijaros el dibujo que hace. Fijaros, es... Bueno, pues, ¿qué más os voy a decir? Vamos a seguir viendo todas sus herramientas y vamos a irnos... Aquí está el abrebotellas con destornillador plano grande que viene con seguro Liner Look, ¿vale? No voy a tocar más porque ya os he dicho que tampoco quiero tocarla o sobarla mucho, ¿vale? Ya sabéis todos este destornillador que es y que viene con la pletina de Liner Look. Por este lado tendríamos el abrelatas de Victorinox con destornillador pequeño, muy usable. Ya sabéis, se comen los tornillos Philips si no tenéis destornillador Philips. Y por este lado, fijaros, vamos a pasar aquí, tendríamos las tijeras, que es una de las herramientas más top de esta Outrider, ¿vale? Ahí las tenéis, las tijeras de Victorinox, muy, muy usables, aunque repito, en esta navaja me da exactamente igual, en esta edición. Y por aquí, si tiramos de esta pestañita hacia arriba, tendríamos el destornillador Philips, este largo, que hace que llegue a lugares que el destornillador Philips normal no llegaría, ¿vale? Una maravilla. ¿Qué echáis de menos? ¿Qué echáis de menos en esta navaja, como os he dicho? Bueno, pues echáis de menos. Por este lado, la sierra han prescindido, en esta damasco de la sierra, por lo tanto, no es una Outrider al uso, es una Outrider modificada. Vamos a cerrar el Philips, vamos a cerrar las tijeras y, bueno, como os he dicho, la hoja, ¿veis? También viene con seguro Liner Look, ¿vale? Ya está. Ya os he dicho que no la quería tocar, que no la quería sobar mucho y vamos a dejarla ahí como está, ¿vale? ¿Qué es la otra maravilla? Bueno, pues la otra maravilla de esta navaja es que por la parte de atrás no tiene sacacorchos, fijaros, no tiene sacacorchos y hace que por la parte de atrás sea súper bonita, puesto que tiene la forma cerrada al igual que la parte de adelante. Sí que tiene punzón escariador, fijaros, sin mojarlo, por supuesto, pero no tiene sacacorchos. Y en la parte de atrás, acordaros que en muchas de las damasco, en el sacacorchos, en la parte de atrás, cuando levantabais el sacacorchos, ponía el número de serie y la fecha, ¿vale? En este caso, han querido grabarlo, que por cierto, el grabado me parece espectacular. Han querido grabarlo en la propia cacha, como veis, 2017, y que esta que tengo en mi poder es la 1360 de 5000. Como os he dicho, solamente hay 5000 navajas Damasco Limited Edition 2017. No quería irme sin enseñaros una cosita, que como veis aquí, la caja tiene una pestaña, que si tiramos de ella hacia atrás, accedemos a este compartimento, donde, bueno, aquí traería las típicas instrucciones de Víctor y Noz, concretamente para el sistema Liner Look, pero, 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 si cogemos este papel, pues nos dice, vamos a abrirlo con mucho cuidado, nos dice, por así decirlo, un certificado, ahí lo veis, ¿vale? Donde nos dice, en inglés, alemán, francés y español, todo esto, ahí lo tenéis. Se compone solamente de 5000 ejemplares fabricados, por así decirlo, este es el certificado que acredita que tenemos esta navaja Damasco 2017, y que es original. Vamos a dejarlo donde estaba todo. Y volver a montar la caja. Bueno, chicos, pues vamos a devolver esta Damasco 2017 a su caja, pero antes quiero comentaros una anécdota, y es que si estáis viendo estas patillas de aquí, ¿vale? Las veis. Bueno, pues a mucha gente se le atragantan de manera increíble, porque a la hora de volver a meter la navaja en su sitio, pues no encuentran la postura, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar que es muy fácil, aunque penséis que no, los que nunca hayáis tenido en la mano una Damasco diréis, no puede ser. Bueno, pues os prometo que es difícil, como os encabezonéis, es muy difícil de colocarla bien. Hay que, el truco está en levantarla, ¿veis? Que no la pongo plana, levantarla, y simplemente deslizarla, y que entren las patillas en su posición correcta. Así de fácil. Sí, diréis, pero esto es de barrio sésamo. Pues hay gente que le cuesta un montón, y de hecho, estas patillas, ¿vale? Llegan a estropearse, llegan a pelarse, y quedan muy, muy feas. Esto es el Big Truki de hoy. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es dejándome un gran like. Ya sabéis que aquí en Big Spain os traemos las últimas novedades que Victorinox saca al mercado. Si queréis comprar esta Victorinox Damasco, o cualquier producto Victorinox, ya sabéis que lo podéis hacer de dos formas. Si sois de España, podéis hacerlo entrando en la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona. Además, si utilizáis el código Victorinox, obtendréis un 10% de descuento en el total de la compra. Si además, la compra asciende a más de 50 euros, los portes serán gratis. Si sois de México y queréis tener los primeros esta maravilla, podéis hacer una precompra en su página web. Ahí la tenéis. El precio de la navaja la tienen con un 10% de descuento. Y si la compráis antes del 23 de mayo usando el código BICSPAN20, obtendréis otro 10% de descuento. En total, un 20%. Además, me han chivado que queda muy poco tiempo para que ya estén a la venta. Como os he dicho, podéis hacer una precompra y así ser los primeros en tenerlas en todo México. Nada más. Me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, donde si no, en BICSPAN. ¡Chao!